Para que vean el abanico de universidades que existen y así puedan disipar sus dudas y además puedan elegir qué carrera van a estudiar al salir de la preparatoria, los invito a la Feria de las Universidades. Ya quiero que llegue a esa feria también. No tiene caso ir a esa feria. ¿Por qué no, Ulises? A ver, Irina, que vayas a la universidad es un gasto más. Aparte, eso de ser una carrera no sirve para nada. Allá hay muchos jóvenes titulados de choferes, de taxistas, de albañiles, de meseros. Lo mejor es que termines la preparatoria y te pongas a trabajar. No, Zacarías. Para eso trabajamos tú y yo, para cubrir los gastos de la casa y apoyar a nuestra hija para que tenga una carrera. Irina sería la primera de la familia en ir a la universidad. Siempre nos ha traído muy buenas calificaciones. Así que lo que debemos hacer nosotros como padres es apoyarla. Sí. Sí, Iván. Yo siempre he sentido gran pasión por la literatura, la imaginación, la creación de historias de amor y de historias mágicas. Me encanta el realismo mágico justo como lo plasma Juan Rulfo en sus cuentos. Ah, ok. Y estuve checando en internet las carreras y estoy convencida de que sí. Quiero estudiar la licenciatura en letras latinoamericanas. Quiero llegar a ser un día como Gabriel García Márquez y escribir una obra como 100 años de soledad. Eso es una tontería, Irina. Tú nunca vas a llegar a ser como ellos. Nunca. Aparte, ¿te quieres morir de hambre y ser una mediocre? ¿Por qué me dices esto? Deberías estar pensando en estudiar ingeniería industrial como yo. O sea, esa carrera está dentro del top de las carreras con mejor salario. Mejores ofertas de trabajo, no como los de literatura. Seguramente ellos terminan siendo profesores de medio pelo y tronados en los dedos para hacerle sus gastos día a día. Piénsalo, Irina. ¿Qué prefiere ser? ¿Mediocre o tronfadora? ¿Entonces esa es tu decisión, hija? Sí, papá. Mamá, quiero ser diseñadora de joyas. Y yo misma quiero hacer mis propias piezas para que sean joyas de una colección única y exclusiva. Y por eso quiero estudiar en la Facultad de Arte y Diseño para saber cómo se manejan desde sus procesos internos las piedras, los metales y el arte industrial desde sus procesos tradicionales. Oye, hija, pero esa no es una carrera para hombres. Ay, papá. Hoy en día no existen carreras solo para hombres o solo para mujeres. Nosotras las mujeres también somos capaces de elaborar y de trabajar al igual que los hombres. Lo único que se necesita es el respeto y el apoyo entre hombres y mujeres. Me siento tan orgullosa de ti, hija. Has crecido mucho. Y madurado mucho también. Y tienes razón. No debería existir el machismo o el feminismo. Solo la inclusión, el apoyo y el respeto como seres humanos que somos, ¿no? Y no te preocupes. Siempre te apoyaremos en todas tus decisiones. Gracias. Sí, estoy segura que esto es lo que quiero estudiar. Y aprecio su apoyo siempre. No, Ulises, no. Tú no vas a estudiar otra cosa que no sea contabilidad. Pero, papá, yo sí quiero. Lo que quieras no me interesa, Ulises. Sabes muy bien que tu destino es estudiar contabilidad, como lo han hecho mis padres, mis tíos, mis hermanos. Y tú, hijo, no vas a ser la excepción. Es más, ya tengo apalabrada en una empresa tus prácticas profesionales. Tú vas a estudiar contabilidad y punto. Porque los contadores Romero Estrada por generaciones hemos sido los mejores. Y así seguiremos. Date cuenta, Irina, el área de oportunidades que te pueden ofrecer las ingenierías. Sí, sí, son muchas oportunidades. ¿Y en literatura cuántas tienes? Pocas. ¿Pocas? No has visto ninguna. Serás una mediocre, Irina. Me siento tan orgullosa de ti, hijo. Siempre eres el mejor. Eres un triunfador. Por ese motivo, hijo mío, siempre debes estar con personas triunfadoras como tú. Siempre. Ahora que fui a la feria de las universidades, me di cuenta que ya no quiero estudiar licenciatura en letras latinoamericanas. Ahora quiero estudiar ingeniería industrial. ¿Como hija? Si nunca nos habías hablado de esa carrera. ¿Desde cuándo te gustan las matemáticas, la economía y todas esas cosas? Ah, no, desde siempre. Es muy buena carrera. Se tiene un estatus de éxito y triunfo y un muy buen sueldo. Todos mis jefes en la fábrica donde trabajo son ingenieros. Yo siempre sentí admiración por ellos. Ahora más me llenaré de orgullo al saber que mi hija será como mis jefes y no una escribe cuentos mediocre. Hija, hasta que elijes bien. Felicidades. Ya quedó el trámite para tu ingreso al examen de admisión a la facultad de contaduría, Ulises. Papá, yo preferiré dedicarme más a la cocina. Me gusta mucho crear recetas, cocinar, los sabores. No debiste haberme inscrito en la facultad de contaduría. No debí, ¿qué? Eso de la cocina es un trabajo de mujeres, Ulises. Tú vas a estudiar contabilidad y no hay marcha atrás. Si quieres seguir viviendo en mi casa y disfrutar de las comodidades, vas a hacer lo que yo diga. Ahora eres joven y no sabes lo que dices, pero para eso estoy yo, para guiarte. En unos años cuando seas maduro me lo vas a agradecer. Ya verás. Come. 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 ¿Eh? Por más que estudio no me entra nada. Pero tengo que estudiar mucho porque el examen de admisión de ingeniería industrial lo tengo que pasar sí o sí. Estuvo facilísimo el examen. Yo ya me quedé. Espero que tú también. Sí, sí me voy a quedar porque estudié muchísimo. Me quedé toda la noche estudiando. Estoy segura que sí me voy a quedar. Eso espero. ¿Y bien? ¿Cómo te fue en el examen de admisión? No lo sé, papá. Entregan los resultados en una semana pero la verdad me ganaron los nervios. Sí, el examen de admisión estuvo facilísimo. Estoy segura que ya estoy dentro de la carrera. Cuando uno conoce sus potencialidades las cosas se vuelven fáciles y sencillas. Te felicito, hija. Me siento tan orgullosa de ti. Y yo más. Gracias por su apoyo siempre. Arte y diseño es para mí. ¡Quedé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Quedé en la carrera que quería! Yo no sabía. Yo no quedé. No estoy en la lista. Ya me quedé sin carrera. ¡Ay, qué lástima, Irina! Lo siento mucho. Tienes que pensar muy bien si sigues con Irina. Esta niña no seguirá estudiando y se quedará con trabajos en donde gane el mínimo. Irina es una mediocre perdedora y tú eres un triunfador. Te mereces una chica que esté a tu altura, hijo. No, no una perdedora. Hija, me siento tan decepcionada de ti. Claro, ¿cómo me imaginé que pudieras llegar a ser una ingeniera como mis jefes? Si no te quedaste en la universidad, yo no quiero mantenidas en mi casa. Te di la oportunidad de hacer ese dichoso examen y mira, no sirves para estudiar. No es una mantenida. Zacarías es nuestra obligación proveerla. Además, yo sí quiero estudiar, papá. Tener una carrera es mi sueño. ¿Ah, sí? Tuviste la oportunidad. ¿Y qué pasó? No quedaste. Así que no me vengas con tus cosas, Irina. No solo yo no quedé, papá. Habemos millones de chavos que no quedamos en el primer intento de la universidad. Pero ¿sabes qué? No me voy a desmotivar. El siguiente año voy a intentar otra vez todos los trámites del examen de admisión. Por ahora, no te preocupes por mis gastos. Voy a conseguir un trabajo. Señor Nadá, me dijeron que viniera con mi hijo. Vengo a pedir trabajo. Eres joven y tienes buena presencia. Precisamente se me acaba de desocupar una plaza en el área de hostes. ¿En serio? ¿Acepto? ¿Cuándo empiezo a trabajar hoy mismo? Mal. Lo que sigue de mal, este balance general contaba como examen parcial. Está reprobado, Ulises. Amé. Muchas felicidades. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Conseguí trabajo y así aprovechar el año para ponerme a estudiar y hasta el próximo ciclo escolar poder presentar el examen de ingeniería. Ok. Me parece bien. Pero no me has dicho de qué conseguiste el trabajo. De Justes, en el restaurante Lunas de Octubre, al que siempre vamos. ¿De Justes? ¿Cómo se te ocurre? No solo vas a hacer la Justes de medio pelo, sino que también es un trabajo mediocre. Y lo peor es que ella no podría ir a ese restaurante porque qué vergüenza llegar con la Justes a ese lugar como mi novia. Bueno, pero podemos ir a otro restaurante. Yo lo que quiero es que tú estés orgulloso de mí. Te prometo que voy a llegar a ser la novia triunfadora que tú te mereces. Te lo prometo. Cata, recuerda desinfectar bien la lechuga. Aquí tienes estas gotitas. Sí, de acuerdo. Mamá. Hijo. ¿Puedo ayudarte a cocinar? A inventar nuevas recetas. Sí, claro. Inventemos. Vente. ¿Qué quieres hacer? Eh, ¿te parece salmón? Salmón sí tengo. Eh, con mantequilla, alcaparras. Guau. 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 ¿Para qué estudio algo que no entiendo? Mejor para distraerme un ratito, voy a continuar con el cuento que ha estado en mi cabeza y no he podido escribir. Debes escuchar tus pensamientos y seguir tus sentimientos, hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, varias más. Si no quieres perder el semestre, tienes que presentar a los extraordinarios, que tienen un costo extra. Échale ganas. Bueno, saca tu cuaderno y salta. Ya tienen todo esto ya, ¿sí? Ni cómo pedirle dinero a mi papá para los exámenes. Lo que menos quiero son problemas. Tendré que buscar un trabajo por las tareas para pagar los extraordinarios. Adelante. El mesero las va a llevar a su mesa. Irina, ¿qué haces aquí? Ulises, hola. Aquí trabajo, soy la hostess. ¿Quieres una mesa? No, no, no. Lo que quiero es un trabajo. ¿Sabes si hay una vacante aquí? Llegas justo a tiempo. Si hay una vacante. ¿Y sabes qué? Yo te voy a recomendar muy bien para que te quedes con el puesto. Ven. Buena presentación. Buen sabor. ¿Has estudiado gastronomía? No, pero en mi casa con mi mamá me gusta inventar recetas, porque la cocina me apasiona. Esa es mi potencialidad. ¿Bien? Es tuya la vacante. Estás contratado como pinche del chef. Como mi asistente, hombre. Bienvenido, ¿eh? Gracias por la recomendación del restaurante, Irina. Me la necesitaste. Tú solito te recomendaste. El chef del restaurante está encantado contigo. Es que es lo que me gusta. Cuando termine mi carrera de contabilidad, voy a dedicarme a mi verdadera vocación, que es la de ser chef. Nuestro futuro vende de un hilo, Ulises. Los dos tenemos el mismo dolor. ¡Mediocres! Estas son calificaciones mediocres, Ulises. Además, ¿de dónde sacaste el dinero para pagar los exámenes extraordinarios, eh? ¿De dónde? De mi trabajo. ¿Qué sé cuánto trabajas? ¿Y en dónde trabajas, Ulises? Desde hace como un mes estoy trabajando a las tardes como ayudante del chef. Yo no quiero cocineros mediocres en mi casa, en mi familia. Todos somos contadores, no mediocres como tú. ¡Me das vergüenza! Ser contador es tu sueño, no es el mío. Yo no soy bueno para eso, no me gusta. Yo quiero ser chef, esa es mi pasión. Voy a dejar la carrera de contabilidad y voy a estudiar para chef. Si vas a hacer lo que te dé tu gana. No te quiero en mi casa. Y si quieres echar a perder tu futuro, no te quiero ver nunca más. Así que agarras tus cosas y te largas de mi casa. Porque desde este día, Ulises, estás muerto para mí. Estás muerto para la familia. ¡Lárgate! Entonces mi papá me corrió y mi mamá lo apoyó. Ninguno de los dos entiende que no me gusta la contabilidad, no me entra. Yo tengo otras potencialidades. ¿Y ahora dónde vivirás? Ayer mismo me moví y conseguí un cuarto de azotea. La renta es muy barata. Como ya no voy a seguir estudiando, voy a trabajar aquí a tiempo completo. Entonces ya para el próximo año voy a estudiar. Ya son los dos, Ulises. Oye, dame chance de atender a estos clientes y seguimos platicando. Sí, sí, al rato les damos. Hola. ¿Tiene reservación? Sí, somos dos. ¿A nombre de quién? Montserrat. ¿Para qué querías verme, Irina? ¿No tienes algo importante que decirme? Sí, que te extraño mucho. Llevamos días sin vernos. Si no te busco yo, tú no me buscas a mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me has hablado? ¿Que sí pasa? Sí, sí pasa y mucho. Mesera. Yo no soy mesera y aun si lo fuera, es un trabajo honesto. ¿Crees que me siento orgulloso de ti? ¿Crees que me siento honrado de ir por ti a ese trabajo mediocre? Pues no. Yo ya no quiero seguir siendo tu novio. Estamos en canales diferentes. ¿Sabes qué? Es mejor que terminemos. No me busques ni me hables menos que yo lo haga. ¿Entendido? Adiós. 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 Cuidado. Adiós. Y la tenue luz de la esperanza en el amor Comenzó a bailar, a danzar Dispuesta a no extinguirse La oscuridad la rodeaba Extendiendo los miles de hilos afilados hacia ella ¿Qué haces, Irina? Nada, papá ¿Cómo de que nada? A ver Ay, hija Deja de perder el tiempo escribiendo tonterías Enfócate en lo que importa En que debes ser ingeniera como no son mis jefes Ay, hija, ni cómo sentirme orgulloso de ti Póngase a hacer la cena que tengo muerto de hambre de la chamba Me voy a ir a bañar Y cuando salga que esté la cena lista, por favor No le hagas casa a tu padre, hija Él que va a saber si ni siquiera la primaria terminó Mamá ¿Qué haces aquí? Pásale Hola, mi amor Estoy desayunando ¿Gustas? No, gracias Ay, Luis, hijo No es posible que estés viviendo en este lugar No es lo que mereces Deja de andar de terco y estudia lo que tu papá te dice Estudia contabilidad Es lo mejor Mi padre no me entiende, mamá No entiende que la contabilidad no es lo mío Quiere que haga lo que él diga Y las cosas no deberían de ser así Lo que tu padre quiere es ver por tu futuro Por tu bien Ya, mi amor, vente para la casa Deja de hacer berrinche como un niño chiquito No, mamá, lo siento mucho, pero no Los extraño mucho Pero si tengo que seguir viviendo aquí Para poder cumplir mis sueños Lo haré Hola, Elina Buen día ¿Qué haces? Aquí perdiendo el tiempo escribiendo tontas historias Que nadie quiere escuchar ni leer Dándonos Hola, buenas tardes ¿Mesa para cuántos? La chispa de fuego apareció por entre la oscuridad Bailoteando Danzando por entre los árboles muertos Tocándolos Sí, amiga Yo tenía varios días sin verte Y por eso vine a visitarte ¿Cómo estás? Muy bien Y por eso vine a visitarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!